Prendió en candela, ya ustedes me conocen, DJ Vera. ¡Toma! Óyeme, como pueden ver en la cámara, invitado, Meta a la taquilla. ¡Oye! ¡Suave! Aquí Meta a la taquilla, ¿verdad? Desde Garta, Puerto Rico, gracias a DJ Vera y gracias a Charco por la invitación. Oye, Meta, lleva de dos, dos. Oye, lo que suena en la barba, eso es lo que hay, papi. Está bien duro, desde el aire a la cabina, lo que suena. Es la barber. Muy duro. Oye, Meta, ¿tú sabes dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? Vega Alta, Puerto Rico, 00692, Edgar Barber Shop. ¡Súper! ¡Yandel! Óyeme, vamos con los auspiciadores. Aquí, ustedes saben, Boric Sock, siempre bien activo, bien prendido en candela. Como pueden ver, las gorritas, las medias bien exóticas. Óyeme, Bayamón en la casa. Esta camisa está, pero bien, pero que bien dura, bien prendida, los pantalones. Óyeme, los pueden buscar en Facebook, en Instagram, bajo Boric Sock. Así que, dale like si no la has dado. Meta, vete con el segundo. Oye, nada, aquí estamos en Garita, ¿verdad? Garita PR, lo que es Instagram. Aquí, mira, oye, las camisitas las tenemos, oye, DJ Vera y yo. Bien prendido, bien prendido. Garita en Instagram. Oye, un aplauso para Garita. Óyeme, tercer auspiciador, la movie Barber. Oye, ese hombre está bien prendido en candela. Ese hombre fue el que yo te dije que tenía un party bien prendido el 20 en la salida en Dorado, que prendió esto en candela. Óyeme, y está bien prendido. Tienen que darle follow en Instagram, que venimos con un party de Navidad pronto. Así que... Chévere, chévere, chévere. ¿Por qué tú crees si nos vamos con los barberos ahora mismo? Dale meta. Oye, para mí es orgullo presentar, ¿verdad? Lo que es Edgar Barber Shop en la casa. Para que, oye, para que la gente me entienda, el que me hizo entrar en este negocio por primera vez. Ah, nada más y nada menos que Edgar Barber Shop en la casa. Dímelo Edgar, dímelo Edgar. Estamos aquí prendidos, ya tú sabes. Gracias por la invitación, Charco, Omar. Meta, bendiciones. Ok, oye, aquí tenemos lo que es un muchacho que yo vengo viendo desde hace muchos años. El papá Lobo lo sabe, pero aquí te voy a presentar a Lobito Junior en la casa. ¡Lomba, dímelo, Lobito! Eso es, papi. Qué emprendido. Ya tú sabes siempre. Qué bueno, Lobito. Oye, ¿cómo te sientes, Gallo? Ya tú sabes un poquito más hermoso, pero para encima. Tranquilo. Eso no es nada, eso no es nada. Oye, este es el barbero, ¿verdad? Es un barbero que trabajó muchos años al lado de nosotros. Así que, ¿verdad, es un barbero? ¡Ay! Pongo los barberos zurdos en Vega Alta. Uno de ellos se llama Rafa. ¡Díselo, Rafa! Dímelo, viene. Vamos activos. ¡Sueve eso! ¡Bien, bestia! Dímelo, dímelo, Rafa. Dímelo. ¿Estás bien activo? Prendido en candela, magna. ¡Ja, ja, ja! Me gusta. Me gusta tu actitud. Me gusta esa energía. Tú sabes. Bien duro, bien duro. Oye, ¿qué tú quieres decirnos para la primera pregunta? Oye, Meta, ya que tú estás bien prendido en candela, me gusta. Ársela tú al primer barbero. ¡Dame María! Oye, Edgar. Dímelo. ¿Cuál fue tu inspiración en esto de la albería? Es como un... Diría yo... Yo veo de chamaquito, yo me recortaba en una marquesina. Y eso fue lo que me inspiró a mí a tener lo mío en mi casa. Y eso fue lo que a mí me inspiró para seguir, siguiendo, siguiendo, siguiendo. Hasta que tengo esto, gracias a Dios por eso. Ok, te pregunto, te pregunto. Dime. ¿Con quién tú recortabas? ¿En la marquesina o antes de estar en tu marquesina? Bueno. Yo sé. Son dos preguntas. No, 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 tranquilo. No. ¿Con quién tú recortabas? Yo recortaba en mi casa solo, después me fui para otra marquesina. ¿Con quién? Duro. Con... Con un panamio. ¿Lo puedes decir o no? Con un panamio, un panamio. Da mucho peso. Oye, oye. No, no, no. ¿Te enseñó o no te enseñó lo que es el mundo de la barbería? Me educó un poco. Ok. Por decirlo así. De él yo adquirí lo que es la rapidez. Y yo quería ser como él en ese entonces. Y ahí fue el movimiento como tal a recortar a tres por hora. Duro. Y a toda gente no se puede decir quién es. No. Yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir. A mí eso, o sea, a mí me corre. Así que, por lejos, te quiero mucho, papi. ¡Eh! Papi, de los peores. Saludito. Oye, ustedes saben que es de los mejores de los que somos. Es mi hermano. Es de black and white. Sí. Oye, Lobito. Cuéntame tu inspiración en la barbería. ¿Quién más quiere decir que el padre de uno? Eh, eso está bien duro. El Lobo. Saluda a Lobo por ahí. Mi papá siempre me inspiró. Yo desde chiquito. Ustedes saben que yo desde los 11 años estaba metido en la barbería. Eso es así, eso es así. Oye, qué bueno. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Dímelo, Rafa Estilo. Bueno, papi, ¿qué te puedo decir? Al frente de mi casa recortábamos. Y recortaban los maleantes del canto. Y en verdad me gustaba la película. Pues yo aprendí a recortarme yo mismo. Y los recortaba a ellos. El pana los recortaba, pero hacía los cuadres virao. Y yo le hacía los cuadres a ellos. Cuando ellos se recortaban en la casa de él. ¿Me entiendes? Yo doy fe de eso. Yo doy fe de eso. De ahí, ¿me entiendes? Pues papi, me inspiré y seguí. Me gustó la vuelta. Más nada. Óyeme, le tengo una preguntita a Lobito. Le tengo una preguntita. ¿Estás ready? Seguro, dale. ¿Qué te llevó a hacer el cambio de la vieja barbería de tu papá, Lobo, a Eker Barber Shop? ¡Ay! Bueno. Ya, vamos allá. Pues nada, en verdad, pues uno siempre al cambio no le tiene que tener miedo. Pues, ¿cómo te digo? Se ve el ambiente. Tiene que ver mucho. Ok. Pues, como empezó la pandemia, pues no sé, yo estaba en casa recortando, mucha calor. Y pues Edgar fue a casa y habló conmigo. Meta también me había, ¿me entiendes? Me había hablado. Eso es así, eso es así. Y pues, ¿me entiendes? Uno fue el cambio. Te quería piratear, te quería piratear. No, no, viste, Meta siempre ha sido un buen pana mío. Y en verdad agradecido, sí. Agradecido siempre con Meta. Y pues yo dije, mejor ponde más cerca, mejor ubicación para mí, entender, y para mis clientes. Y donde mis clientes me dicen, pues para ahí que yo me voy. Qué bueno, qué bueno. Eso, 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 eso. O sea, o sea, eso está bien duro de tu parte. Eso está bien duro de tu parte. Seguro. O sea, tú te dejaste llevar por los clientes. Porque cerca son dos. Las dos baterías están ubicadas en Begarta. Exacto. Tú te dejaste llevar por los clientes. Por mis clientes, ¿me entiendes? Te dijeron, vete para donde es el Barber Shop. No, viste, yo le preguntaba. Yo le preguntaba, ¿qué tú crees, papi? ¿Tal o Meta o Edgar? Ok. Porque eran los dos, ¿me entiendes? Que me habían ofrecido, pues yo no. Yo no iba para Barbería. Yo iba a abrir mi Barbería. Ok. Pero no se me dio, ¿me entiendes? Ok, ok. Y pues... Pero y que quede claro, ¿verdad? Esto es la pandemia, obviamente. Muchos Barberos se fueron, ¿verdad? Lo que es. Muchos Barberos cogieron su rumbo. Cogieron su rumbo y obviamente, pues... Muchos Barberos se fueron. Y no es que lo ofrecimos. Si no, le hicimos el acercamiento. Que quede claro, ¿verdad? Nosotros, obviamente, hicimos el acercamiento. Y él cogió para donde él se le hacía más fácil. Donde él nos... Donde dijeron su clientera. Exacto. Así que los clientes mandan. Así que de piratería no se habla aquí. Así que nosotros no pirateamos nada. Simplemente, él decidió irse para donde él más cómodo esté. ¿Cuántos años tú llevas en la Barbería? Mira, en verdad, en verdad yo empecé a... A los doce años. Te puedo decir que llevo... Te tengo que decir en verdad. No, seguramente. Bueno, en verdad, en verdad llevo veinticuatro años recortando. ¿Y tú, Huelgal? Bueno, si es por diploma, desde el 2002. ¿Seguro? Desde el 2002 estoy recortando y... Seguimos por más. Y el pequeño saltamonte. Lo oí yo desde los once años. Ese es mi respeto. Mi respeto, mi respeto. MVP. De verdad que sí. Eso está muy duro de su parte a los tres. Ahora nos vamos con la segunda pregunta y comienzo con Edgar. Si tuviera que hacerle un cambio de imagen a algún artista, ¿a quién escogería y qué estilo de recorte le haría? Buena pregunta. A Farruko. ¿A Farruko? ¿Por qué? Porque me inspira. En el sentido de cómo tiene la música ahora mismito, por decirlo así. Y él siempre trae cosas nuevas. Y me gustaría plasmarle o hacerle un corte, viste, que diga Edgar. Está hecho a Brian Mayer para que le regle la porquería que tiene. Oye, duro, 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 duro. Díselo, díselo, meta, díselo, meta. Le la pregunta a Lobito, dale. Y tú, Lobillo, en la casa. ¿A quién? ¿Qué artista tú querías? Papi, ya tú sabes que está en la movie, de verdad. ¿A Bad Bunny? ¡Bad Bunny! ¿A quién va a coger? Eso es, eso es, eso es. Óyeme, yo te voy a decir algo. Bad Bunny está como Edgar Barber Shop. En los tres podcast que hemos hecho, Bad Bunny se ha dicho en los podcast. Y Edgar Barber Shop también. El que ha visto los podcast, saben que esos nombres siempre han estado ahí. Edgar Barber Shop y Bad Bunny. Duro. Guía. La verdad es que si el que sabe, sabe. Cuéntame. Me rendió en candela. Sí. Mira, papi, como te dije ahorita, yo escogería los farrucos implantas, pero escogería los que tienen matariles. Por Mayri, Brian Mayer. Guía. Realmente tienen unas porquerías siempre, hermano, con tanto dinero. Pero tú dices eso porque, ¿por quién los recuerda o porque tú has visto los recuerdos? No, papi, porque yo puedo crear algo mejor de lo que ellos proyectan. Yo no sé quién recuerda a esos tipos. Eso está bien. Yo puedo hacerle un mejor trabajo de lo que ellos tienen y realmente no sé cómo se atreven a salir para la calle así. Ok, pero yo no sé quién los recuerda en realidad. No, yo tampoco y no me importa tampoco. Tú sí sabes, mi hermano. No, yo no me importa y soy mejor que el que... Óyeme, si es de saber, yo no sé porque All Mayri, pues, se ha recortado. No sé si son como, como tú dijiste ahorita, Lobito, brincamonte. No sé si están brincando de Barbero a Barbero. Pero yo sé quién recortó All Mayri en Orlando. Óyeme, el que sabe, sabe. Pero no sé si es Barbero de él full. Así que, oye, vamos para la tercera pregunta rapidito aquí. Oye, hacia tu a Edgar para no seguir con lo mismo, tú sabes. ¿Cuál fue la época más dura de reggaetón, musicalmente hablando? Hablando, discúlpeme, gente. Ok, ok, ok. ¿En la época o...? La época. Musicalmente hablando, ¿cuál fue la más dura? Hubo una evolución de música. Sí. De un tiempo para acá. Y te estoy diciendo en el tiempo que, por decirlo así, que yo jangueaba. O sea, fue para la época como... Para el 2003, al 2007, 2008, por ahí estuvo la música bien dura. Ha llovido, primo. Son muchos años, ya tú sabes. Pero yo diría que esa es la época más dura que tú escuchas. Por ahí mismito, ahora tú pasas por ahí. Tú lo que escuchas es música old school, por decirlo así. Sí. Y eso es lo que yo... ¿Quiénes eran los cantantes en esa época? Tú dices 2002 al 2007. No, dije... Desde 2000. Bueno. Trevor Clan. Que si Tempo. Que si Tego Calderón. Este... Yantre. Raking en Guay. Los duros. Papi, yo tengo un video tuyo. Yo tengo un video tuyo. Coño, Edgar. Oye, pero eso era la música que yo escuchaba. Papi, yo me tipiaba en mi carro. Ah, bueno. Mira, Edgar, me asombra que estés como que pensativo. Porque en esa época era tuya y mía, tú lo sabes. Ah, bueno. El que sabe, sabe. Papi, plan B. Déjate a plan B. Plan B. Oye, el que no conoce, Edgar y este servidor aquí, éramos vecinos. Edgar ponía la música, todo gente. Yo salía casi en calzoncillo para la casa de ese macho. Así, carame, que nos vamos para Dinoi. Hoy vamos para la discoteca. ¿Me entiendes? Macho, vestido completo con unas Timberland. Y el falo bien, cabrón. Bueno, amigo, ya tú sabes cómo es esto. Es gal con trenza. El que sabe, sabe. Sí. Es gal con trenza. Papi, con los subs. Bien prendido en candela. Con los pelos. Oye, Lobito. Bien difícil, bien difícil. ¿Cuál fue la época más dura para ti, obviamente? Chico, este es un dele, chico. No, no, tengo un baby, pero... El doble paso, Lobito. El doble paso, mira. El doble paso fue la época de él. Oye, escuche bien. Para ti, ¿cuál fue la época más dura de reggaetón? No estamos hablando de 2000. Es tu época. El doble paso fue... ¿Me entiendes? Sí, pero el crece en la generación. Tú creciste en la generación. Sí, pero para la escuela fue el doble Aura y el Mayer. Y el doble paso fue lo más que yo he visto. Así más... Sí, DJ Nelson. Exacto. Y el otro DJ Kelvin. ¡Sacamos otros! ¡Sacamos otros! ¡Sacamos otros! Oye, dímelo, Rafa. Para, pues, me voy contigo. Los tiempos de plan B. Eh, duro. Oye, Rakintón. Eh, ¿quién, quién, quién, quién? Se me olvidó esa, se me olvidó esa. Rakintón. Rakintón, los melones, los melones. Oye, si yo lo alto, ¿qué pasó? Los melones, los melones por ahí. El rey de los melones, ¿qué pasó? Yo soy un B, W. La verdadera vuelta. Stargate. Magna. Duro, duro. El que sabe, sabe. Oye, Edgar, te voy a mencionar un nombre. Escucha bien. Te voy a mencionar un nombre y tienes que decirme lo primero que te venga a la mente. ¿Qué? ¿Estás ready? Bueno, todo depende, dale. Zumba. Presidente. Canta bien. Me gusta. Patricia Corcino. No la conozco. Tú no ves televisión, gallo. No me ten en la cara. Oye, pero habla claro. Es suave, esto es suave. Oye, lo primero que le venga a la mente. Exacto. Alberto Steyn. Cambió el género. Duro. Victorino. Victorino. Una persona a seguir. Duro. Mike Tower. Está haciendo su trayectoria. Vámonos con lobito. Dale con lobito, hay que tener que decirte. Javi. Javielo. Papi. Para mío, tú sabes. Ves, tía. Hermanito. Esto te va a gustar. Lebron James. Ese yo lo odio, je cabrón. Porque lo odia. No me gusta. O sea, yo lo acepto. El tipo es el mejor del MV, pero no me gusta. Ya no es el mejor. Hay mejores que él. Ahora el mejor se llama Antecutumpo. ¿Quién quiere? Antecutumpo. 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 Como se diga. Yo no soy gringo, cabrón. El jugo de manzana está fuerte. Lapequi. Pues, yo no sé qué puede hablar de esa tipa. Eladio Carrión. Durísimo. Gargi. Durísima. Pero cantando. Cantando. Oye, pero usted está como tímido. Cantando. Bueno, pero estamos bien. Está durísimo. Eso es lo primero que te ven a la mente y tú estás aclarando. Exacto. Es duro. Cantando. Las aclaraciones, si se las tiene que hacer a alguien. Es duro. Es como feita y feita. Oye, se las puede hacer después de las cámaras. Es duro. Nosotras. Estás aclarando. Vete con Rafa. A ver si Rafa es que te le da a nosotros. No, no, no. Tú vas a ver. Oye, a todo lo acepto. A mí me dan en la cara. Oh, ok. Bueno. Te amo, mami. Te amo. Y a mí también. ¿Por qué tú crees que yo dije que no? Ey. Vamos a ir bien activo. Vamos a ver. Vamos allá. ¿Qué pasó? Bebé mal donado. No, no la sigo. No tengo nada que decir. Discoteca Dinoise. Estábamos prendidos. En candela. En candela. ¿O cuyuela? Una mierda. Habló. Del corazón. Del corazón. Vamos. Vamos. Real hasta la muerte. Más nada te puedo decir. Díaz. Vamos. Benny, Benny. Se la doy. Michael Jordan. Egoísta. Eh, ah. Oye, pero este tipo es mal. Oye, yo sabía, yo sabía. Sabía que ibas a decir algo. Oye, el tipo es honesto. Yo no se lo amo a nadie. No, yo sé que no. Me gusta, me gusta así las personas que sean honestas. Oye. Y más cuando hay una cámara. Oye, la persona más honesta que yo conozco en mi vida es este hombre. Igual yo tengo que decir lo mismo. De verdad. Oye. Y siempre ha sido el mismo, siempre. 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 ¿Cuánto ustedes llevan trabajando juntos? Ustedes llevan ahora y virtualmente. Actualmente trabajando. Un año a lo que tú llevas aquí, ¿verdad? No, no, no. Meses, meses. Yo, meses. Meses. Pero nos conocemos de la vida. Ok. Desde la marquesina de su casa. Desde mi balcón de mi casa. Incluso que nosotros. Yo lleno en mi casa. Él llegaba para recortarse. Y él terminaba con una máquina. Recortando mis clientes. Para seguir. En la marquesina del mesilio. En el balcón. Tú me quieres decir a mí que esto es el destino. Primera gente. Para que sepan. Esto es lo que son las barberas. Aunque ustedes lo crean. Esto va a crear una unión tan buena y tan buena. Dentro de los balberos que. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Eso está bien duro de tu parte. Meta la taquilla. No, no. Es que eso es lo que hay. Por eso es lo que son las barberas. Así que, ¿qué tú crees? Si nos vamos con la otra, Edgar. Vamos para allá. Dímelo. ¿Cuál es el recorte que tú piensas que no es tu fuerte? ¿Quién es mi fuerte? Hacho, es que es bien. No sé. Oye. No sé, no sé, no sé. No, es que vas a... Es que vas a ser una arrogante, cabrón. No. Ahí es, ahí es. ¿Me entiendes? Esto es un pop, cabrón, pero es que no, pero... ¿Me entiendes? Pero, no serás arrogante. ¿Cuál es el recorte que tú entiendes que es más fuerte? Que para mí no es ninguno, pero... Para mí. Eso es lo que te digo, porque él no tiene ninguno que sea difícil. Oye, él los domina todito, papi. Yo te lo voy a decir por él. Él le mete a cualquier cosa. Más nada. ¡Aplauderé! Óyeme. Era loco, de verdad que... Me gusta, me gusta, me gusta. Oye, esa es la real. Yo te estoy hablando de la real. No, no, pero gracias. Así que, dímelo, Lobito, cuéntame. ¿Cuál es el recorte que tú piensas que no es tu fuerte? ¡Otra bestia! El flasto. Ok, mira, mira. Casi nunca lo he hecho, ¿me entiendes? No es que no sea mi fuerte. De eso se trata. Si yo he hecho flasto en mi vida, es mucho. ¿Me entiendes? Yo nunca... Tengo una persona que te lo puedo traer y se lo puede hacer. Un saludito a Rafi en el aplastado. Nunca lo he hecho. Una vez lo hice y me... La invitación está, la invitación está. Ahí está. Oye, Rafi. Datecita, ya tú sabes. Dímelo, Rafa. En serio, tengo que volver a darse la... No, 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 pero es para ti. Más pauta, dime. No, pero es para ti. Es para ti. ¿Cuál es el recorte que tú piensas que no es tu fuerte? Papi, el virajito. El virajito. El virajito. ¿Cuál es el virajito? ¿Cuál es el virajito? Papi, el feicito es el All Might y ese boinoso. ¿Me entiendes? Yo vengo del feicito de Daddy Yankee. Y el virajito ese yo me lo digo. El lo feic, el lo feic de Yankee, el lo feic de Yankee. Claro. Es duro. Tú sabes que ese es mi... Ese es el duro, ese es el duro. Yo mando en esa área. Sí. Pero papi, llegó ese virajito. Chacho, yo voy a este maricón, papi, que me lo tira, por Dios santo. Con los ojos cerrados. No llega al minuto. No usa ni peine. Y le quiero pagar para que me dé la clave. Oye, y me dice que yo sé. ¿Y no te la dice? Eso es un puerco. No, güey. Y te dice, tú sabes, tú sabes recortar. Sí, tú sabes, esto es lo mío. El cabrón está en lo mío y me dice que no está pendiente de eso. Yo lo intento, oíte. ¿Para qué me va a pagar si esto es lo mío? No, pero es verdad, es verdad. Oye, esto es una burla. Está duro, está duro. Este cabrón hace 500 pesos diarios, para que no lo sepa. Oye, mira. Si la mujer no sabe lo que él se gana, pues él hace 500 pesos diarios. Y hace más que yo. Óyeme, las cámaras, ahora mismo, eso es ahorita. No va ni dos horas. No, no, van tres horas, tres horas y media. El viradito. El viradito, el viradito, el viradito. Y se lo ha visto. Esa diablo, en verdad, pues ya tú sabes. Oye, y mayormente, ¿cuál es el tema de conversación en esta barbería? El tema de conversación. Son muchos. Son muchos en el sentido de... Pero tiene que haber diariamente uno específico. Paulo. El perro de Edgar. El perro de Edgar. Que lo suba a Instagram 30 veces. Tú sabes, papi, ese es el bebé. Oye, y me sorprendió que no estuviera sentado con él ahí. No, 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 no. ¿Por qué se está quieto? Venía, venía. Venía, venía. ¿Y qué pasó? Pero el perro habla y todo, ¿me entiendes? Y le dijo que no venía. No, porque estaba cansado. ¿Cómo me faltaba un micrófono para el perro? Espera. Toma, ahorita te voy a enviar la foto para que la vea. Mira, no me quiso recortar. Salgo pelu hoy aquí. Pero llevó al perro al grooming como quiera. ¿Me entiendes? Pues si acaso llegaba. Óyeme, Vite. Óyeme, es que un perro es como un hijo. Tú eres un hermano. Bueno, yo soy el padrino. Él se bautizó así. Sí. Papi. Óyeme, Lobito. Mayormente. Cuéntame, ¿cuál es el tema de conversación que se escucha aquí en la verbería? Papi, ¿qué te puedo decir? ¿De los clientes o de los clientes conmigo? Bueno, en general. De lo que sea. Bueno, pues si tú te le digo a los clientes, mayormente siempre es lo mismo, que te cuentan lo que le pasó, qué se hizo, qué se tiró, qué mujer se tiró, para dónde va mañana. Esos son unos bellacos. Es que tú sabes que los clientes son unos bellacos. Chacho. Rafa, dime tú. Bueno, tú sabes, tú eres barbero. No sé. Nosotros somos psiquiatras. Exacto. Aquí hay que saber de todo un poco. Aquí hay que hablar de política, de deporte, de religión. Pero bajito, viste, porque el gal me regaña. ¡Ok! Sabe que yo soy explosivo. Y quien lo ve en las caravanas. Yo no tengo frenos. Mira, hay que tenerlo con... ¿Cómo se le dice eso? Sí, sí, achicado. No, 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 que tú le pones a los caballos. Yo soy cuatrero, con un bocado, con las bridas puestas. El gal es un ser de luz. Así te sé. No, pero lo que tú le pones a un freno es el que le pones a... Sí, papi, el bocado, el bocado. Pues eso. ¿Verdad? Sí, con una mirada de esta, de que... Mira, le tengo una pregunta a ustedes tres. Y Meta, si quiere opinar, pues, que opine. Me tienen que mentir si esto es cierto o esto es falso, no sé. Esas son las que me gustan. Vamos allá. Las mujeres, las mujeres, dicen que la barbería es donde se crea el verdadero bochinche. ¿Eso es verdad o eso es falso? Es como todo. En el beauty se crea el verdadero bochinche. Es como todo, es lo mismo. En la calle se crea el bochinche. En la calle se crea el bochinche, es lo mismo. Siempre, siempre, dicen en la barbería. Tacho, la barbería, que ahí es donde está el verdadero veneno, ¿me entiendes? No sé. Es que en la barbería vienen gente de todos lados. Y en la barbería es donde primero tú te enteras de todo lo que pasa, papi. ¿Me entiendes lo que te digo? Exacto. Pero es que al igual lo que pasa es que lo que se escucha en la barbería se va a escuchar en un salón igual. Es lo mismo porque lo que pasa es que… ¿Pero a qué es lo que tú quieres llegar? ¿Qué es lo que tú quieres saber? De cuerno. De cuerno. No, de cuerno, de envidia. No de cuerno, de envidia. Oye, pero es que como quieras eso tú lo escuchas en la calle. De progreso, porque tú, oye, aquí yo puedo llegar. Ya lo viste furano, que bien le va. Llegó de allá y está bien parado. No necesariamente va a estar… Si tú tienes el tema de cuerno allá tú. Yo te hablo porque hay… Oye, es que es la verdad. Rápido, sácate el cuerno. No, porque es que eso es lo que se habla en todos lados. No sé. Hay progreso, hay envidia. ¿Me entiendo qué te vas a decir? Es de todo, es de todo, es de todo, es de todo. ¿De todo un poco? Ya lo viste a aquel. A aquel se cree que es el duro. Ya lo ha bien volado. Oye, se ha dicho y se dice, ¿me entienden? No sé, pero meta. Lo que pasa es que somos psicólogos, este, Gorlo. ¿Psicólogo? Sí, claro. El barber es un psicólogo. Ahora mismo tú vas a la barbería mía y tú me vas a decir, ah, Chocolo, en verdad se me jodió el carro. ¿Tú crees que tú vas a prestar 100 pesos? ¿Sí o no? Espérate, 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 espérate. Sí, sí. No me cuadra. Oye, ese es un buen punto. Pero no me cuadra. ¿Psicólogo o prestamista? También. De todo. De todo un poco. Ay, espérate que el barbero, viste hijeputa, usa unos tenis cabrones, tiene un flu cabrón y tú generas dinero. Nosotros cobramos sin miedo. ¿Me entiendes? Exacto. Ah, ché, en verdad. Nosotros cobramos sin miedo. Y la gente dice, ya lo que esta gente se pueden ganar 20 pesos cada 10 minutos. Eso es verdad. Eso es así. Óyeme, ahora vamos. ¿Están ready? Ay, papá, nacimos ready. Mira, este, el corillo que está por ahí, sírvame por lo menos unos chocitos, que ahora vamos a las preguntas. Tráimelo doble por si acaso. Y retos incómodos. ¿Están ready? Seguro que sí. Pero ready, ready, ¿verdad? Vamos, vamos. ¿Estás nervioso? No. ¿Estás tirando pedo, papi? Yo estoy detrás de ti, ¿qué pasó? Vamos allá. Mira, Meta, ¿qué tú crees? Si tú empiezas con el car. Ok. Galdi, la primera pregunta. Ay, ay, ay. ¿Quién manda en tu casa? ¿Cómo es, cómo es, cómo es? ¿Quién manda en tu casa? Débora. ¿Tú o tu mujer? Débora. Ok. Te rota que la llamas en speaker. Y le digas que la amas. ¡Diandre! Escúchame. Y le digas que la amas. Y le tires un beso frente a las cámaras o date un shot. Da un shot. No, no, llámalas. No, no, llámalas. Esa era la pregunta que me tenía que hacerla a mí, papi. ¡Eh, dale un shot! Llámala, llámala, el que llámala. Dale un shot. No, él que no llámale. Dale un shot. Dale un shot. Dale un shot. Pero espérate, pero espérate, espérate. Dale un shot. Dale un shot. Pásale el shot ahí. Pero... Mira, Echal, Echal. Fócale la cámara a la cara. Antes que te dé un shot. Dímelo, dímelo. ¿Esa relación es clasurada o es abierta? ¿En qué sentido? Bueno, porque si yo amo a mi mujer, yo la llamo, le digo, mira mi amor, te amo. Aquí dentro la cámara de poca del aire. Llámale, llámale. Llámale, llámale, escúchame. No te lo deis, no te lo deis, llámale, exacto, aguéntalo por allá. No te lo vayas a ver. Lo que pasa es que está durmiendo ya. No, no, tranquilo, tranquilo. Bien prendido en candela. Yo quiero ver, escuchen, yo quiero ver eso y escucharlo. No te pongas a Pikachu, baby, que yo te conozco. No, no, yo soy así. Ay, ay, ay. Que suele el micrófono. Pícale, 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 pícale. Eh, adiós, adiós. Eso es porque no ha llegado, loco, ya lo bloqueo. Oye, pues dame un show, dame un show para Edgar. Dame un show para Edgar. Dame un show. Dame un show, dame un show, dame un show para Edgar, por favor. Oye, se entiende, ¿verdad? Que ha llevado muchos años de relación, así que nada, este. Sí, pero óyeme, que quede claro, tuve yo que venir aquí a las cámaras y decirle. Vamos Edgar, Dachos, dale. Vámonos. Tres, dos, uno, ¡eh! ¡Wow! Estamos activos. Está activo, está activo, está activo. Tacho, llega a ser chico más muerta que el carajo. Óyeme, seguimos, pero como yo quiero hacerle esta pregunta a Rafa, no le toca a él, meta darle la pregunta a Lobito. Oye, Lobito, menciona al cliente que más tú odias recortar. ¿Y por qué? ¿Yo soy quién? Papi, a Jean-Pierre. ¡Eres un tremendo cabrón y mamabicho, siempre te lo digo. ¡Aplausos! Oye, siempre te lo digo, ¿qué tipo está lindo? Oye, mira, yo lo puedo imitar, yo lo puedo imitar, cuando se mira al espejo. Mira, él hace, cuando se mira al espejo, el cabrón se lo mete, el mismo. Mira, papi, se chupa los labios y todo el hombre, es que yo le digo a la vida. Él sabe, él sabe. Y mira, no, no, papi, cuando él se mira al espejo. Él canta también. Mira, una pregunta. Y el tipo está cabrón. ¿Qué es la barquilla? No, tú no has escuchado. Una pregunta. Tú no has escuchado. Balbero, tú no has escuchado. Una pregunta. Jean-Pierre es gay. Por mi madre que sí. No sé. Oye, esa no fue la pregunta. Jean-Pierre. No, te pregunto. ¿Qué fue la pregunta? Mira, tú que estás bien. ¿Qué es el miedo? No, déjame el miedo. Oye, pero de aquí está el miedo tranquilo. Ya le he hecho que estás mintiendo. No, no, ya le contesté Jean-Pierre. No, ¿Qué es lo que se hace? Mira, mira, escucha. Papi, un fake. Ok. Pero que ella es un mi fake. Ok. El tipo tú le puedes dejar así calado y siempre se encuentra un déjole. Mira, mira, checate la vuelta. Lobito lo coge de pendejo. Porque él le dice, espera, aquí, aquí tengo como que... Le hago, lo dejo igual. Y donde tiene el acero, Lobito le pasa la tres. Y él le dice, ahora sí que queda el cabrón. Óyeme, pero... No, pero mira, escúchame, escúchame una anécdota de ese cliente de él. Ok. La primera vez que él viene aquí, ya, ya, ya Lobito lo tenía en la silla. Ceteado. Ya lo tiene en la silla. ¿Qué pasa? Cuando yo llego, él se está mirando al espejo, pero yo lo estoy mirando. Es que él no lo conocía. Eso fue la primera vez que... Yo llegué a la barbería y le dije, él que miraste a este tipo. Papi, cuando yo lo veo, él está mirándose así, mira. Sí, dame un close-o ahí. Ajá, ajá. La verdadera, Bubi. Oye, tú tenías que verle a ese tipo así, haciendo eso. Él sabe que está bueno. Faltaba sacar ese lucho y metérselo por el culo. Él sabe que está bueno. Él sabe que está bueno. El tipo está bueno, dice él. Ey, a diablo. Sí, no, esto es... Se ve bien. Mara mía, llampi. Dímelo, Edgar. Si vas por una competencia de barbería y tienes que llevarte al empleado que más le mete, ¿a quién te llevaría? Me menciona el nombre. ¡Uy! Dentro de eso, estás tú. A los cinco. Eso está muy duro. Solamente uno. Respeta. Oye, pero... Pero, oye, volvemos a lo mismo. Es que Edgar no quiere ser jefe. No quiere ser prepotente. Pero yo te puedo decir como empleado. Tiene que mencionar el calor uno. Espérate. cabrón, la peste. Espérate, espérate. Oye, pero es que todo el mundo tiene aquí su fuerte. Pues menciona uno. Uno nada más. No. Sí. A los cinco. Ok, date un shot. ¿Por qué? Porque... Es uno. Es uno. Sí, es uno. Dar un shot va a Edgar. Pues es uno. A los cinco. Ok. O sea, volvemos de nuevo con el 3-2-1. Vamos a ver. 3-2-1. Pa' adentro, dale. No, 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 no. Te lo tiene que dar porque yo hablé con él. Una vía... Yo llamé a Edgar. Edgar. Y me dijo que sí. Dale, Yin Yang. Dale, Yin Yang. Voy a ti. Ya lo he llevado. Dale. Mira. Sobe. Óyeme, Edgar. Estamos activos. Edgar, eso está muy duro de tu parte. Débora, de verdad no quería. Débora, de verdad no quería. Tú sabes, todo lo que tú quieras hacer, tú sabes que se joda, me va a tener que dar a mí. De verdad que eso está muy duro de su parte. Esto es como revivir por los tiempos de Dino y toda esa gente, tú sabes. Diablo, cabrón. Oye, oye, Omar. Me necesitas esa parte y vos a la, en verdad. Óyeme, Lobito. Lobito, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Juguito de qué? ¿Juguito de manzana? Oye, juguito de manzana. Ustedes saben. Para el sistema. Oye, Lobito, canta la canción más mala de Javier o bate un shot. Teantre. No la puedes cantar todita porque nos amanecemos. Este, no sé, este, date un shot. No me digas que no te saben ninguna de tus manas. Dame shot, dame shot. No hay ninguna mala. No hay ninguna mala. Ahí es que tú ves quién te apoya de verdad. Duro. Oye. Eso. Tumba. Si mañana te conviertes en el dueño de esta barbería. Ida. Te quedaste con los mismos empleados, pero obligatoriamente tienes que votar a uno. ¿Cuál sería y por qué? O date un shot. Mira, papi, fácil y sencillo. Si hay que salir de un barbero de esta barbería solamente de uno y yo soy el dueño, pues me voy yo. Oye, un aplauso, un aplauso. No, no, negativo, negativo. No, 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 no. Dijeron que hay que salir de un barbero. Tú eres el dueño. Ajá. Y si yo soy el dueño, yo no tengo que estar aquí si yo soy Papo Chuleta. Sí, pero entonces si tú no fueras Papo Chuleta y fuera, este, un, tienes que jociar, llevar el pan. papi, el equipo de trabajo que está aquí es el más duro de todo. Vegalta le gusta a quien le guste. Ok, para mí te tienes que dar un shot. Pero tú tienes. Porque si fuera, si fuera, si fuera así, el que estuviera cuidando al perro y tú estuvieras aquí trabajando. Pero es que este cabrón se lo trae para la puta barbería. Pues por eso ustedes, porque no se quedan. Dame el shot, dame el shot. Oye, tres, dos, uno, tres. ¡Viene! Ahora sí. Ahora voy yo con Edgar, oíste. ¿Consideras que el barbero es artista? O sea, ¿la barbería es un arte? ¿La barbería es un arte? Hay dos preguntas ahí. ¿Eres un artista y se la debería un arte? ¿Tú me dices? Son dos preguntas. ¿Zumba? Artista. Podemos ser artistas. Ok. Y también somos, somos creadores de arte porque es como los podcasts anteriores, todo el mundo tiene esa... Controversia ahí. Sí, mano. Y está bien fuerte la pregunta. Pero, sí. ¿Eres artista? ¿Eres o no? Me considero. Porque nosotros creamos estilo en el cabello. Exacto. Y eso, eso se considera como ser un artista. Claro, y es un arte. Y es un arte. Claro que sí. Oye, yo te considero como un artista desde siempre. Tú sabes lo que es tú venir de tu balcón de tu casa a tener un local. Para mí eso es más que decir, no sé. Para mí no sé. Gracias por eso. Siempre. Y aquí estamos. Oye, para que sepan, yo no eres por los risos, cabrón, para que sepan. ¿Verdad? Es galabla, claro. Eso era una caricia. Este cabrón tiene el pelo malo con tu cojones. Es el único blanco que yo conozco con el pelo malo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Pero cabrón, es que este cabrón que es verdad. De verdad, David Pizbal, David Pizbal, incluso, es que él trabajaba en el otro lado. Ay, perdóname, Rafa trabajaba en el otro lado y yo iba para acá y vi a este marullo que tenía un David Pizbal bien, cabrón. Lo que pasa es que él, aunque siempre trabajó en el otro lado, siempre fue mi hermano. Porque yo trabajaba con él en su marquesina, huele en la mía. Duro, duro, duro. ¿Me entiendes? Siempre hubo ese apoyo. Dímelo, Lobito. Cuéntame. ¿Tú te consideras artista o artista? Pues claro que sí. Dímelo porque, Lobito. Bueno, este, pues uno crea un arte, uno crea un estilo en el pelo, ¿me entiendes? Que las personas vean, coño, yo no, por lo menos yo, los clientes míos ven un recorte por ahí y me dicen, papi, yo vi a aquel chamaco y ese recorte lo hiciste tú. ¿Me entiendes? La gente ve por ahí, HCP lo hiciste, tú obligo yo y si lo hice yo. Ya eso es un artista, ¿me entiendes? Porque tú creas tu, creas tu marca. Exacto, la marca, creas tu disco. Ya cuando tú creas. Yo conozco, yo no trabajo contigo ni cerca de ti, pero yo sé quiénes son tus clientes porque tú, tu recorte es tu firma. ¿Me entiendes? Exacto. El buen barbero tiene ese ojo para distinguir quién recorta quién. Lobito, ¿te considero un artista entonces? Pues claro que sí. ¿Y esto es un arte o no? Pues claro, el barbero es un arte duro. O sea, que tú te consideras artista y llegas a continuar artista. Sí, duro. Rafa. ¿Qué pasó? No, no, te la hago otra vez. ¿Te consideras? No, me la está haciendo el qué. Si te consideras artista o no eres artista. Claro que sí. ¿Eres un artista? Claro que sí, papi. ¿Por qué? Porque el cliente te puede pedir un fake alto, un fake bajito, un blowout, el viradito o las líneas. Pero meta hasta aquí que es barbero y tiene su propia barbería. Él sabe que mis líneas las puede distinguir de cualquier línea. El fake viradito de lobito, yo lo puedo distinguir de cualquier otro barbero. ¿Quién hizo esto? Chacho, la bestia, el MVP, lobito. ¿Entiendes? Realmente, Renoir siempre estuvo adelantado al tiempo. Ese cabrón es una máquina de hacer dinero y él trajo los fachos a la barbería. Edgar, como yo, como muchos barberos, traímos los urbanos, mezclamos los fachos con lo que la calle proyecta porque yo no me puedo hacer un reporte fachos y ponerme una jersey porque me voy a poner, me voy a ver estúpido con cojones. Eso es verdad, eso está bien duro. Pero, por lo mismo, Renoir tiene clientes empresarios que visten, ¿me entiendes? ¿Tú me capeas o no me capeas? Claro, claro. ¿Me entiendes? Hay cosas y hay cosas, ¿me entiendes? Y un recorte va de acuerdo a la personalidad de la persona o a qué se dedica. Y tú, como buen barbero, tú tienes que decirle al cliente, no papi, eso que tú me estás pidiendo, eso no pega contigo. No porque esté a la moda, tú le tienes que capear al cliente lo que quieras, si tú eres un buen barbero, tú no estás en esa silla para hacerle al cliente lo que él quiera, tú estás para hacerle lo que a él le pegue de verdad. Porque tú no vas a hacer que tu cliente proyecte una puta porquería en la calle. Porque es tu nombre el que está en juego, no es el mío. O sea que tú eres un artista. Claro, siempre. Siempre. Oye, le pregunto a ustedes tres, ¿han ido a un beauty show? Claro. Claro que sí. Yo estaba en Tarima. Duro. Yo de estudiante cuando competí yo gané en primer lugar los viraditos. Oye. Oye, yo estuve ahí. Este no es nada modesto, ¿me entiendes? Este no es nada modesto. Ya yo le he dado pauta como cuatro veces, pues ya se soltó, ¿me entiendes? Ya está un poco arrogante. No sea arrogante, no sea arrogante. En verdad, una bestia. Edgar, ¿qué debe tener un nuevo talento para que suene aquí en la barbería? Que tiene que tener un nuevo talento para que suene aquí. Para que suene aquí en la barbería y en la barbería Puerto Rico, mundialmente, donde sea. Inspiración. Duro. De crecer y de echar para adelante. Oye, eso está duro. Lobito, cuéntame. Pues yo digo que sea diferente a todo el mundo. ¿Qué? Que no cante lo mismo que todo el mundo. ¿Me entiendes? Yo veo diferente a todo el mundo, ¿me entiendes? Yo soy la controversia andante, siempre. Realmente, un artista nuevo, para mí, lo más importante es la disciplina. Sí. Si tú no tienes disciplina, por más talento que tú tengas, ¿qué le pasó al Mayri? Uno de los tipos, uno de los chantelladores más duro que existe en la historia. Más duro. Pero es un carro loco. ¿Me entiendes? Tú tienes que tener disciplina. Igual que el barbero, igual que el carpintero, igual que cualquier persona. Tú puedes ser el más duro, pero si tú no tienes disciplina, tú no vas para ningún lado. Y te lo puede decir cualquier profesional de la persona que está a su lado. Lo que yo te estoy diciendo es la real. Oye, eso está bien duro de tu parte, de verdad que sí. Oye, ¿ustedes están ready para escuchar un talento nuevo en Edgar Barber Shop? Pues claro. Oye, tráetelo a ver qué es lo que hay. ¿Tú no sabes, Meta? No sé quién es. Oye, yo tengo aquí esta noche aquí a Valentina. ¡Valentina! ¡Un aplauso! Troya Music in the house. Una mujer. Dímelo, Valentina, ¿estás ready o no estamos ready? Estamos ready. Oye, ya tú sabes que esto es del live en la cabina, lo que suena en la barber. Tienes un minuto, así que voy a ti y pago doble, así que desmanteles tú aquí. Dale. Dale, estás Valentina, Charco, gracias por la oportunidad. Vamos a romper. Muy duro, vamos para allá. La formamos donde sea tú dejaste llevar Aunque no estemos líos la podemos formar Te pasas mirando porque no pueden tocar Y pensar que un día me va a quitar Pero soy inventé un gran beso por mal Y pensar que un día me va a quitar Pero si me meten presión aprendí a aguantar Vengo de donde lejos como el que no paga Ahora tú me paras Comprar una valenciaga Siempre hay un virus pendiente a mi cosecha Cuádrame en efectivo Pa' evitar sospechas Oye, bien duro Óyeme, óyeme Valentina Eso está bien duro Óyeme, pero óyeme Yo me estaba motivando aquí Yo he escuchado, yo he escuchado, yo he escuchado que tú improvisa Ah Ah Sí ¿Provisa o no improvisa? Vamos a darle Dale, zumba, zumba y dale Voy a ti, dale, vamos para allá Dale Vamos para allá Bueno, pero mira, ya estamos aquí en el podcast completo Que se inventa algo de nosotros mismos aquí Bueno O lo que le nazca, dale Ah, ok Dale Ah, no Zumba, zumba lo que tú quieras, dale Lo que yo quiera Dale, zumba, zumba y dale, dale Me llamaste porque tenía ganas de darme, dale, que le voy a llegar son las 11 y 11 Quiero a ti tenerte ahora Y tú solo me llamas Y yo le llego, quiero en la cama Baby, te ruego, quiero una noche más Tú solo me llamas y ya, a, 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 oye, solo tú me llamas De verdad que sí, este, tiene, tiene, tiene su, Potencial, De verdad que sí, me gusta, Dímelo Vito, Papi, pues algo diferente lo que te dije ahorita, Eso está bien, Eso está bien, La voz más ahí, Oye, ya te lo dije, algo diferente, una voz diferente y pues, tiene talento, ¿Te corrió o no te corrió? Pues claro que sí, Oye, me dímelo, este, Rafa, Cuéntame, ¿Qué me tienes que decir? Mira, como la disciplina, la seguridad, Exacto, da mucho, ya. Oye, Memeta, ¿Qué me tienes que decir de Valentina? No, la entonación está muy cabrona, ¿Te gustó? No, no, oye, este, ¿Verdad? Tienes una mezcla, tienes una mezcla de la diva, la caballota de la pota, no sé si es tu patrona a seguir, Claro. Viste para que tú veas que yo sé lo que es la música, ay, yo no, yo no canto, pero canto un poco, la diva, la diva, obviamente, ¿Te gusta Evie Queen? Claro. ¿Verdad? Una mezcla de Evie Queen con Karol G, ¿verdad? Oye, sí, sí, es lo mismo. Es como yo le digo a Charco, me gusta el tono de voz, para mí el tono de voz es muy importante, de verdad, me gusta, cuando tiene que entonar el galillo, se escucha muy bien, no sale el gallito, que a muchos le salen por ahí, ¿Me entiendes? y tiene la seguridad, ¿Me entiendes? Tiene un buen equipo de trabajo, de verdad, y qué te puedo decir, sigue hacia adelante, y vamos para encima, vamos arriba, vamos arriba, mujer al poder, mujer al poder, así que estamos bien prendidos en candela, muy duro de tu parte, y se te respeta, oye, el cuarto podcast, ¿verdad? Sí, este cuarto podcast, ahora voy yo, este Valentina, ¿cómo te podemos conseguir las redes sociales? Me pueden conseguir como IAM Valentina PR, y nada, estamos aquí, oye, eso está bien duro, Edgar, ¿cómo te podemos conseguir las redes sociales? Como Barber Edgar Olivo, oye, bien duro, oye, dime, lo visto, on the score, lo Barber Junior, oye, muy duro, dímelo Rafa, la movie Barber Shop, ee, dímelo Meta, y se te respeta, oye, Meta la taquilla por todos lados, como siempre he dicho, Meta, en todos lados, en todos lados, oye, y ustedes saben, este es el servidor, DJ Vera 22 en Instagram, en Facebook, Omar Vera, oye, y esto es del lado de la cabina, lo que suena en la barbe, recuerden, muy importante, suscribirse, al canal de YouTube, de Charco LR, recordar la campanita, que viene mucho contenido por ahí, así que verá, estamos bien prendidos en candela, y esto es lo que suena en la barbe, viene, viene, eso es, gracias, y'all. Y ya. Gracias por ver el video.